Hola y bienvenido. Hoy vamos a ver cómo gestionar los enumerables en Laravel de una forma más profesional de la que normalmente lo hacemos la mayoría de programadores que estamos trabajando con Laravel. Normalmente cuando trabajamos con enums lo hacemos por motivos de que tenemos un post y distintos tipos de post, o tenemos un usuario con distintos roles de usuarios, o tenemos un tipo de dato que puede contener múltiples valores. Esa es la idea de un enumerable. Y en PHP para gestionar esto por ejemplo podríamos definir esta lógica tan sencilla. Definiríamos una clase, UserType, donde a través de constantes, que es la forma más típica de gestionar enumerables, diríamos que teníamos el rol administrador, moderador, subscriber y superadministrator. Cada uno de ellos sería un número entero que contendría un valor. Después para utilizarlo en la clase User simplemente lo asignaríamos aquí como un tipo entero ya que es el tipo de dato que gestiona. Y de esta forma podríamos asociar el rol de usuario al usuario cuando lo estemos creando. También sería posible perfectamente pasar esta información a la clase User y en lugar de utilizar UserType simplemente utilizaríamos User. Y esta sería una forma también muy común de hacerla y que en algunos de los cursos de la plataforma hemos visto cómo hacerla así. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, así a simple vista ninguno. Pero si pensamos en temas avanzados con enumerables, como por ejemplo traducciones, ya vemos que podemos tener limitaciones. Si pensamos en temas como validaciones, también vemos que tenemos que hacer alguna cosa para que los enumerables funcionen en las validaciones. Porque si estamos utilizando enumerables en distintos sitios, vamos a tener que crear un método o alguna lógica que pueda ser reutilizable para no estar escribiendo todo el rato el mismo código. Ya que si modificamos en alguna ocasión esa parte del código, vamos a tener que modificar muchos sitios. Por lo tanto, podemos ver limitaciones al momento de trabajar con enumerables de esta forma. ¿Cuál es la alternativa a esta forma para trabajar con enumerables en Laravel 8 o superior? Laravel Enum es un paquete que está completamente actualizado. Este código es popular. Te invito a que le des una estrella para que siga creciendo. Y aquí nos explican un poco qué podemos hacer con Laravel Enum. Al final lo que nos permite es trabajar con clave y valor como constantes de clases. Tenemos un montón de métodos para gestionar los enumerables. Podemos instanciarlos. Podemos trabajar con operadores de tipo bit-a-bit. Podemos utilizar type hinting también, muy útil. Podemos castear los atributos de los modelos de Eloquen utilizando estos enumerables. Podemos utilizar el comando enum para generar los enums. Podemos llevar a cabo validaciones de distintas formas. Y podemos utilizar también localización para aplicaciones multidioma. Y extender los enumerables a través de macros, ya que extiende de la clase MacroAble. Aquí tenemos toda la información que necesitamos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto funciona a partir de Laravel 8 o superior. Y que utiliza PHP 7.3 o superior. Además, si estás en Laravel 7 o en Laravel 6, puedes utilizar otras versiones. Que ya te dejan aquí los enlaces para que vayas a esa versión. Y la puedas utilizar también en tus proyectos si estás en una versión anterior. Para instalarlo, tan sencillo como ejecutar el comando Composer, Require, Benzampu, Laravel, enum. Una vez lo tenemos instalado, podemos crear nuestro primer enum. Esto lo haríamos con el comando make enum. Y aquí le diríamos el tipo de enumerable que queremos crear. Que sería al final una clase, en este caso, user type. Esto generaría esta clase de aquí. Donde fíjate que estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el otro archivo, más o menos. Que es tener una clase. Lo que pasa es que esta clase extiende ya de enum. Y al extender de enum le ofrece todos los beneficios de esta clase. Que no son pocos. Aquí nos diría que podríamos acceder directamente en forma de constante a la constante Administrator. Y nos retornaría directamente el valor. En este caso, el valor cero. Si seguimos bajando, veremos que tenemos un montón de formas de poder instanciar y de poder acceder a la información. Así que aquí tenemos un montón de formas. Además, nos dice que por defecto todos los enum en app enum serán anotados. Y podemos cambiar la carpeta si queremos pasando un pad al comando folder. Así que si quisiéramos, podríamos cambiar el pad utilizando el comando folder. Y cambiar el directorio app enum. Esto también lo podríamos hacer. La anotación lo que nos va a permitir es que nuestras clases queden anotadas. Y tengamos todos los métodos estáticos para poder acceder más adelante a ellos. Al final es como lo que hace ID Helper. Pues esto sería exactamente lo mismo. Podríamos utilizar también casting si lo deseáramos. Aquí fíjate lo que nos ofrece. Pero nos ofrece también muchas más cosas. Vamos a seguir bajando un poquito más. Y aquí, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos type hinting, que es uno de los beneficios, una de las cualidades también de utilizar Laravel enum. Aquí podríamos comprobar si user type es de tipo user type super administrator. Así que tenemos muchos beneficios de utilizar esto. Como he dicho antes, también podemos utilizar bit a bit para gestionar, en este caso, permisos de usuarios. Algo súper importante. Y nos dice, bueno, que la potencia que debemos utilizar debe ser de dos. Esto también es importante tener en cuenta. Así que esto sería uno, sería dos, sería cuatro, sería ocho, sería dieciséis. Y así sucesivamente. Muy útil para la gestión de permisos de usuarios y para otras tareas comunes. Para ello tendríamos que utilizar, extender esta clase. Mejor dicho, ya no sería la clase enum, sino que sería flagged enum. Y esto lo podemos hacer creando un enum con este comando de aquí. Así que también podríamos utilizar este tipo de clases para gestionar enums de una forma diferente con bit a bit. Si seguimos bajando, aquí tenemos toda la información acerca de los enums cuando trabajamos con la clase flagged. Y vamos a bajar un poquito más. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que me gustan a mí es attribute casting. Y podemos decirle que el user type del modelo example, por ejemplo, sería de tipo user type class. Y gracias a esto, bueno, además de utilizar este type de aquí, que sí que es requerido, aquí fíjate, useCastEnums, que sería justamente este trait de aquí, lo tenemos que aplicar al modelo eloquent que necesitemos para castear nuestros enumerables. Así vamos a poder decirle que user type va a ser de tipo user type class, pero realmente no va a ser de user type class, porque cuando nosotros creemos el user type, fíjate que le vamos a decir que puede ser moderador, puede ser admin o puede ser cualquier otra cosa. Ahora, internamente, el ArabElenum va a saber cómo gestionar el casteo de esta información. Algo súper útil. Vamos a bajar un poquito más. Aquí nos dice también que si queremos podemos castear con tipos nativos. Y una cosa a tener en cuenta es que muchas veces, cuando nosotros, muchas bases de datos retornan strings en lugar de números. Por ejemplo, un entero puede ser retornado como un string de esta forma. Si queremos cambiar este comportamiento, lo que podemos hacer es sobreescribir el método estático parseDatabase, donde tendremos el valor que nos está retornando, en este caso el enum, y hacer un return casteando el dato int con el value que nos está retornando aquí. Así, en lugar de retornar un string, retornaríamos un entero. Algo también muy interesante. Model Annotation. Si queremos utilizar el casting para los modelos en Laravel 7 o superior, y utilizamos Laravel y The Helper, automáticamente va a quedar la anotación configurada para que todos nuestros enums queden anotados en la documentación. Así que tampoco nos tenemos que preocupar de eso. Migraciones. Ya nos dice que los enums, las clases que nos ofrece Laravel enum, ya nos ofrece la consistencia suficiente a nivel de código para tipar toda la información y que no necesitamos hacer esto a nivel de base de datos. Ellos nos recomiendan que simplemente guardemos los datos de las columnas como un string o como un entero depende del valor de los enumerables. Es decir, en lugar de gestionar aquí una columna de tipo enum, type, hacerlo de tipo string, type. Y así simplemente le añadimos un valor por defecto de los que nosotros tengamos en nuestra clase enum y nos olvidamos. Aún así nos dice que si queremos podemos utilizar una columna de tipo enum y si bajamos un poquito más lo que tendríamos que hacer es decirle que va a ser una columna de tipo enum llamada type y que los tipos que va a albergar va a ser de user type get values. Esto nos va a devolver un array con todos los valores. En este caso sería moderador, admin, superadmin, suscriptor, etc. Y le daríamos un valor por defecto. Validación. Tenemos también varias formas de hacer la validación. Por ejemplo, si quisiéramos podríamos utilizar enum value y pasarle user type class. En este caso haríamos una validación para que el user type sea uno de los tipos que tiene este enumerable, esta clase enumerable. Si quisiéramos también podríamos hacerlo con la clase enum key pasándole el user type y también funcionaría. Con la instancia directamente utilizando enum también funcionaría. Y si quisiéramos podríamos utilizar la validación típica del pipe donde le pasamos con el pipe y utilizamos en este caso el validador en un value y le pasamos la clase que queramos utilizar. En este caso user type class. Y esto también funcionaría. Así que tenemos varias formas de llevar a cabo esto. Lo podemos hacer con el valor, con la clave o directamente con enum. Tenemos los tres pipes disponibles para llevarlo a cabo. Si quisiéramos también podríamos hacer la validación, la localización mejor dicho. Y esto lo podríamos hacer de esta forma tan sencilla. Ejecutamos este comando y vamos a tener que poner toda la información en el directorio resources.lang. Por ejemplo, resources.lang en enums.php haríamos el return de la traducción de estos enumerables de la clase user type. Tendríamos el administrador y el superadministrador y cada uno de ellos tendría un valor. Pues en inglés sería este valor y en español sería este valor. De esta forma, si estamos trabajando en una aplicación multidioma, también tenemos soporte y no tenemos que estar reinventando la rueda, que es algo muy molesto y que muchas veces hacemos sin tener en cuenta que hay paquetes que ya nos ayudan a hacer esto. Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de configuraciones para aplicaciones multidioma, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestro enum está implementando la interfaz localized enum. En este caso simplemente implementamos esta interfaz que la tenemos aquí en forma de contrato y con esto ya lo tendríamos listo. El método getDescription a partir de ahora lo que va a hacer es mirar el valor en tu archivo de localización en lugar de coger y retornarnos el valor en forma de texto de superadministrator, que sería, por ejemplo, super espacio administrator. Si no utilizamos localización haría eso, pero en el momento en el que utilizamos localización e implementamos este contrato, automáticamente nos va a devolver este dato de aquí. Si queremos también podemos escribir el método getDescription para hacer lo que nosotros queramos. Así que dentro del enum también podemos hacer esto y como he dicho al principio, podemos extender la clase base enum, ya que esto extiende, implementa mejor dicho el tradeMacroAble y para hacerlo simplemente en un macro, el macro que nosotros queramos y nosotros ahí tendríamos la posibilidad de modificar esta funcionalidad. Y aquí abajo pues nada, tenemos alguna información más, como por ejemplo hacer la integración con Nova, con PHPStand, con ArtisanCommandList, los comandos que tenemos disponibles y métodos que tenemos disponibles en esta clase. Espero que te haya gustado, que te parezca interesante. Es una clase que estoy seguro de que, bueno, te será muy útil si trabajas con Laravel y yo en cursos de desarrollo web, en la entrada de herramientas para Laravel, justamente en esta sección de aquí, voy a estar añadiendo este paquete, ya que me parece súper interesante y recuerda que aquí voy añadiendo pues un montón de herramientas que yo personalmente utilizo y que creo que son muy interesantes para el día a día como desarrollador Laravel. Espero que te haya gustado, si es así te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que me dejes un comentario. Un saludo.